Bueno, nosotros, Víctor Hugo, creo que en estos días hemos logrado, creo, un principio de acuerdo para que se haga un debate de candidatas y candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lo cual, si se concreta, creo que es muy importante porque hasta ahora ha habido una negativa al debate y particularmente se intenta desde el gobierno, desde las fuerzas mayoritarias, crear una idea de que estamos ante un balotaje y donde se eligen solamente tres senadores en la provincia de Buenos Aires y en realidad se eligen 35 diputados. Y esto también es importante porque hay un derecho de todos los bonaerenses a conocer cuáles son las propuestas de cada una de las listas que se presentan. También hay un derecho a saber que hay cinco listas porque muchos medios están silenciando a la izquierda, mostrando a lo sumo que hay cuatro listas, ¿no? Este intento de balotaje, a lo sumo que hay cuatro listas, hasta llegaron a decir algunos editorialistas, oficialistas, que la izquierda no competía en octubre. Digo, esto no es casual. No quieren que nuestra voz esté en el Congreso, que nuestra presencia no esté en la movilización de la clase trabajadora, de las mujeres que luchan por sus derechos, de cada uno de los sectores como los pueblos originarios también que pelean por sus tierras. No quieren que la izquierda esté en el reclamo contra la represión y la impunidad que hoy tiene como eje central el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado porque no quieren escuchar que preguntemos qué pasó con Santiago Maldonado y denunciemos el encubrimiento y la impunidad. Así que, en principio, creo que sería muy importante que se concrete este debate. Sí, Víctor Hugo, mira, vengo de Montegrande, donde estuvimos así en la estación, charlando con vecinos, charlando con muchos trabajadores, en particular los compañeros de Crestarroja, también con trabajadores aeronáuticos, que venían justo de hacer un paro para reincorporar un compañero y lo consiguieron, una empresa terciarizada. Y eso creo que es muy importante porque los cuerpos delegados, las comisiones internas, donde la izquierda, junto a compañeros independientes, ha avanzado en conquistar posiciones, va a ser fundamental para enfrentar esta reforma laboral, sea a través de convenios, sea a través de leyes. Y algo muy preocupante que quiero denunciar, que es la reunión que tuvo Pichetto con el sector desde el PJ, Pichetto que es jefe del bloque del Frente para la Victoria del Senado, que votó todas las leyes de Macri. Creo que hoy dijeron, hoy fue muy claro, Pichetto dijo, acordamos que vamos a votar las leyes que acepte la CGT. Es decir, la CGT que ya está negociando esta reforma laboral con convenios a la baja, Pichetto, si la CGT las aprueba, las van a aprobar. Digo, nosotros creemos que es muy importante fortalecer a la izquierda en el Congreso porque está íntimamente vinculado a esas peleas de cada uno de los sectores de trabajadoras y trabajadores que ya se están preparando. Y en cada lugar al que vamos, la preocupación no es solamente de los trabajadores que están en blanco, que están en una situación registrada, también aquellos que están precarizados ven esta situación donde el gobierno quiere avanzar con los empresarios en la reforma laboral y por supuesto, su futuro no podrá avanzar en tener un trabajo genuino. Creo que eso es muy importante que todos conozcan y por eso hay que votar diputadas y diputados, concejales, legisladores en la legislatura bonaerense que no voten esas leyes y que impulsen iniciativas que vayan a favor del pueblo trabajador. Los veo muy inspirados, ha sido muy bueno escucharlos. ¿Se animarían, dado esta elsonja, a repartirse un minuto final? Sí, cómo no. A la ciudadanía me dirijo porque creo que el 22 de octubre es una fecha clave para poder ponerle un freno al ajuste de Macri y sin lugar a dudas la discusión es el tercer senador, Víctor Hugo. Y el tercer senador, nosotros pensamos que tiene que ser Jorge Tayana porque justamente no es Miguel Ángel Pichetto el que está. Yo entiendo las ganas del caño de llevar el voto a la izquierda, pero la realidad es que hay tres bancas de senadores en la provincia de Buenos Aires y sin lugar a dudas Bullrich va a ser senador con el resultado que saque Cambiemos y Cristina Fernández de Kirchner también. El tercer senador es Jorge Tayana, sin lugar a dudas, el hombre que tiene convicciones y que jamás va a votar una ley que vaya en contra de los trabajadores. Bueno, creo que Pichetto presidía el bloque antes y sigue presidiéndolo ahora, más allá que haya senadores que voten distinto, pero son del mismo bloque y ya están negociando cómo van a ser con este bloque. Inclusive algunos que integran Unidad Ciudadana se reunieron con él a pensar el futuro, pensar el futuro con alguien que dice que la culpa de los problemas de los trabajadores argentinos es de los compañeros inmigrantes que son los más super explotados y que hay que meterlos presos o echarlos del país. Alguien que tranquilamente adhiere a la, podría adherir a la ciudad de Trump, obviamente que adhiere. Entonces nosotros queremos que haya diputados en el Congreso que defiendan las voces de todo el pueblo trabajador y los sectores populares, por eso les pedimos que nos ayuden a todos los que apoyan al frente de izquierda, quienes quizás no compartan todas nuestras ideas anticapitalistas y socialistas, pero si ven una coherencia y un respeto, bueno, los invitamos a que nos ayuden en la campaña. Están afiladísimos, eh.